Hola gentecita linda, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y hoy vamos a hablar del claro oscuro, así que por favor no se separen. La luz es sumamente esencial para nosotros, básicamente porque sin ella no vamos a poder llevar a cabo la fotografía. Y a medida que nosotros vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos estudiando y escuchando a los demás, parece que la regla máxima es que mientras más luz haya, mejor va a ser la fotografía. Y si bien eso a muchos de nosotros nos resulta bastante ideal, es verdad que nos limita un poco al momento de encontrar resultados un poco diferentes o quizás en ocasiones más atractivos. Hablamos mucho de la correcta exposición, de llevar el exposímetro de nuestra cámara a cero, pero si lo vemos desde un punto más lógico, la exposición correcta es sumamente subjetivo, porque puede depender de muchos factores. Por ejemplo, las condiciones lumínicas de la escena en la que nosotros estamos fotografiando, lo que nos interesa mostrar o no de esa escena. Y lo más importante en cuanto al manejo de la luz es el mensaje o las sensaciones que queremos transmitir con el esquema de iluminación que estemos usando. Eso no significa que iluminar toda la escena está mal, porque habrán ocasiones donde eso es lo que nosotros deseemos. Pero también es importante que ustedes sepan que podemos usar esquemas diferentes, con un poco menos de luz, y aún así conseguir resultados mucho más atractivos y totalmente válidos en ambos casos, porque si bien la luz es sumamente importante, también lo es la sombra. Y por eso hoy vamos a hablar del claro oscuro. El término proviene de la palabra en italiano chiaro oscuro, siendo chiaro luz o brillo, y oscuro oscuridad o sombra. Y lo conocemos de la pintura y se trata de una técnica que consiste en iluminar una parte de la obra, dejando el resto en oscuridad, bien sea parcial o completa. El efecto que conseguimos con la técnica del claro oscuro es un contraste mucho mayor. Eso a nosotros nos va a ayudar a que la obra tenga mucha más sensación de profundidad y de volumen, haciendo que pierda un poco esa característica de dos dimensiones que esta tiene. Y para ponerlos un poco en contexto, les quiero contar que a pesar de que se le asocia al renacimiento, ya en la antigua Grecia, gracias a Apolodoro se hablaba de esto, pero no con el término de claro oscuro, sino con el de estiografía, que fue una técnica que inventó Apolodoro y era básicamente lo mismo. Consistía en iluminar una zona pequeña, haciendo un buen uso de las sombras, para crear una mayor profundidad y un mayor contraste. Posteriormente, en el Renacimiento, se toma esta técnica y se empieza a aplicar a sus obras. La vemos muy presente en el trabajo de Da Vinci y Rafael, por ejemplo, pero siempre con la intención de generar mucha más profundidad y volumen en sus pinturas. Luego, con la llegada del barroco, digamos que esta técnica obtiene el máximo esplendor. Pero aquí es donde se torna un poco más interesante, porque no solo la usan con la intención de crear fuertes contrastes y de crear volumen, sino también para generar sensaciones más intensas en el espectador, empezando a apropiarse de la luz para transmitir un mensaje mucho más fuerte, para centrar la atención del espectador en aquellas zonas que le interese y el resto dejarlo en total penumbra. De aquí vienen obras tan icónicas como las de Rembrandt o las de Carvallo, que luego, gracias a él, esta técnica pasaría a llamarse tenebrismo, que inclusive ese contraste se hacía mucho mayor y por ende la intensidad de las emociones y sensaciones que transmitía con sus obras. Como en los medios audiovisuales todas estas referencias estéticas las hemos heredado de la pintura y del arte en general, también adoptamos el claro oscuro. En el cine, usualmente la iluminación era mucho más pareja, pero gracias al expresionismo alemán de los años 20, empezó a ser cada vez más común el uso de este esquema de iluminación para dar resultados mucho más intensos e interesantes. Tenemos películas como Metropolis, Nosferatu, El gabinete del señor Caligari y muchas otras que tenemos en la actualidad. En fotografía, evidentemente, también hicimos, y mucho, uso de este esquema de iluminación y quizás para algunos de nosotros es más común encontrarlo o reconocerlo como clave baja. En fotografía, básicamente tenemos tres claves de iluminación. Está la clave normal, que digamos que sería aquella donde los tonos altos y los tonos bajos se distribuyen parejamente, haciendo aparición más los tonos medios, y en nuestro histograma podría verse como una especie de campana. Luego tenemos la clave alta, que es aquella donde la proporción de luz es mucho mayor a la proporción de sombras, y la distribución de esas zonas en nuestro histograma tiende a irse hacia la derecha. Luego tenemos lo que vendría siendo el claro oscuro, que nosotros conocemos como clave baja, y realmente no estoy muy familiarizada con si existe alguna diferencia tangible o alguna línea que separa el claro oscuro de la clave baja, pero en caso de que lo haya, me encantaría leerlos ahí abajo en los comentarios. Lo cierto es que la clave baja para nosotros es aquel esquema de iluminación donde predominan mayormente las sombras. Esas sombras se encuentran hacia la parte izquierda de nuestro histograma, y quiero hacer un paréntesis aquí porque es bastante importante. No porque nuestra imagen sea una clave baja donde haya mayor número de sombras, quiere decir que nuestra foto esté subexpuesta. Tenemos que aprender a dominar bastante bien la exposición para que luego podamos variar un poco con esos resultados. En las claves bajas, a pesar de que hay poca proporción de luz, sigue habiendo luz, y esa luz es notoria. De lo contrario, no estaríamos teniendo una foto de clave baja, sino una foto subexpuesta. La clave baja, podría confesarles que es mi clave de iluminación favorita, porque supone algo diferente ante nuestro ojo. Nosotros siempre estamos en espacios muy iluminados, es muy poco habitual que estemos acostumbrados a la penumbra. Por ende, cuando vemos algo que nos resulta diferente, de inmediato se nos hace atractivo. Y lo bueno de la clave baja es que tiene en ella ciertos mensajes o sensaciones implícitos que nos pueden ser de gran ayuda para nosotros reforzar el mensaje que queremos transmitirle a nuestro espectador. Podemos, por ejemplo, usarlo en caso de que deseemos tener una imagen misteriosa, al no mostrarle el 100% de la escena al espectador. Podemos hacer algo de ira, algo de tristeza, algo de pasión inclusive. Todo depende de cómo nosotros utilicemos esa luz para destacar elementos dentro de la composición. Y lo más importante de todo es que haciendo uso de esta técnica, podemos aprovecharnos de un defecto de nuestra cámara, que es el rango dinámico. Y por el que no tenga mucha idea de lo que estoy hablando, el rango dinámico es la capacidad que tiene nuestro sensor de registrar las luces, las sombras y los tonos medios. A diferencia de nuestro ojo, a veces el rango dinámico de nuestra cámara tiene cierto límite para poder registrar esas sombras, por ejemplo. Y aquí es donde nos viene útil esto para hacer un fondo negro o una clave baja. Pero esto no va a ser un tutorial de cómo hacer un fondo oscuro, pero si ustedes lo quieren, por favor pídenmelo en los comentarios. Y por si fuera poco, la clave baja no solo es sumamente atractivo e interesante, también es muy fácil de hacer. Y es tan sencillo como agarrar una sola fuente de luz, que puede ser natural o artificial, y dependiendo de la direccionalidad que nosotros le demos, podemos conseguir resultados diferentes. Sin tener que hacer mayor esfuerzo, solo teniendo un muy buen control de la luz. Ahora bien, ¿esto significa que ustedes tienen que hacer clave baja todo el tiempo? O no, en lo absoluto. Y de hecho está bastante bien si a ti no te parece tan atractivo una foto con tanta sombra. Lo importante es que ustedes sepan que este esquema de iluminación existe, y que viene muy bien para reforzar ciertos mensajes. Y que además, por si no lo sabían, hablo de este tema un poco más a profundidad en el módulo de composición que yo doy con SocialArte, donde hablo de la composición con luz. Les quiero volver a recordar que es importante que entiendan la diferencia entre una foto de clave baja y una foto subexpuesta. Si bien en la clave baja o en el claro oscuro predominan las sombras, la zona, aunque sea muy pequeña, donde haya luz, tiene que estar bien expuesta. De lo contrario, como les digo, va a ser una foto subexpuesta y va a ser mucho más difícil que pueda salir un resultado bueno de eso. Porque recuerden que nosotros vamos a usar la luz para direccionar la mirada de nuestro espectador. Y la luz va a servir para identificar aquello que nosotros consideremos el punto focal. Y si una foto de clave baja tiene más sombras y está subexpuesta, nuestro ojo o el ojo del espectador no va a saber a dónde mirar o no va a tener nada interesante para ver. Y bueno, amiguitas y amiguitas de mi corazón, este fue todo el video por hoy. Quería hacer algo un poco diferente, por favor díganme si funcionó. Si les gusta, si les interesa que siga haciendo estos videos. Pero es bastante importante para mí leer su opinión, así que por favor háganlo a través de la caja de comentarios. Nuevamente agradecerles por quedarse hasta el final otra semana más apoyándome. Recordarles, antes de irme, que tengo Instagram, que me pueden seguir por allí. Mandarles un abrazo enorme y decirles con todo el cariño del mundo que nos vemos en el próximo video. ¿Les gusta este toque misterioso del mist?